Muchas gracias. Quiero primero leer un saludo. Hoy día en la tarde me escribía el presidente Piñera y me señalaba textual, lo quiero leer, Mario, por favor transmitir esta noche en que celebran un nuevo aniversario mis cálidos saludos a los dirigentes y militantes y mi profundo agradecimiento por el gran aporte de renovación nacional a nuestro querido Chile. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Varias veces en la noche vamos a repetir que somos el partido más grande de Chile porque estamos orgullosos de eso, porque no lo ganamos con mucho esfuerzo. También creo que es importante insistir en que somos el partido que le ha dado en serio la participación a la mujer. Tenemos 10 diputadas, fuimos el partido que más candidatas a concejales llegó, el partido con más candidatas a alcaldesa. Yo los quiero invitar a que en la próxima elección municipal, sin que haya ley de por medio que nos obligue, la vez pasada llevamos el 30% de candidatas a concejalas. Esta vez tenemos que llegar al 40% de mujeres como mínimo en nuestras listas de concejalas. En el rehen de la mujer tiene el espacio que merece y que debe tener en toda la sociedad. Yo no voy a hacer un discurso, solamente quiero conversar con ustedes tres o cuatro puntos, nada más. Llevamos un año de gobierno. Eso nos tiene orgullosos. No ha sido fácil. Mucha gente se quedó en la casa en la primera vuelta y no votó en la parlamentaria. Además de eso, no teníamos apoderados de mesa en todas las mesas en la primera vuelta. Aquí hay que reconocer el trabajo que hizo el comando, que hizo, por acá lo vi recién, a nuestro amigo y correligionario, Rodrigo Villa, y se logró en la segunda vuelta tener apoderados de mesa en todo Chile. A mí me tocó una sorpresa. El Tricel me llamó hace un tiempo atrás y me dice que, revisando mesas, no a petición mía, habían encontrado más de mil votos que no estaban contabilizados de mi candidatura. Y estaban en los montoncitos de otros, no voy a decir quiénes. Y eso que revisaron a pocas mesas. El problema es que no tenemos quien defienda los votos, porque probablemente, capaz que hayamos ganado en primera vuelta y tendríamos muchos más diputados. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos hoy día una oposición que yo la divido en dos grupos. Un grupo que le niega la sal y el agua. No el gobierno. Se la niega a Chile. Se la niega a la ciudadanía. El Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista, y buena parte del Frente Amplio, ni siquiera son capaces de sentarse a la mesa para buscar la solución a los problemas de la infancia. Yo creo que eso lo refleja de cuerpo entero. Decía el presidente de la democracia cristiana, contaba, ¿cierto?, cómo en las conversaciones por la reforma tributaria le habían dicho hay que rechazar esta reforma para hacerle daño al gobierno. A la oposición le importa poco que la reforma favorezca a la clase media, favorezca a las pymes, favorezca a los adultos mayores, que favorezca a las cooperativas. Lo único que les importaba era dañar a nuestro gobierno. Hagan el esfuerzo que hagan, no lo van a lograr porque tenemos un presidente de la República que está haciendo su pega. Hoy día anunciábamos reforma laboral. Estamos peleando en el Congreso, estamos peleando en el Congreso el proyecto de la ley de fármacos que va a solucionar de una vez por todas los problemas de los medicamentos en Chile. Estamos peleando en el Congreso un proyecto que busca cambiar el sistema de salud, terminar con los abusos que hay en el sistema de ISAPRE, terminar con las preexistencias, los abusos contra las mujeres, terminar con la imposibilidad que tiene la gente de cambiarse de una ISAPRE a otra si está enfermo. Queremos modernizar FONASA. Y ¿saben lo que dice la oposición? Que el proyecto es malo, que el proyecto es poco. Tuvieron cuatro años, cuatro años de mayoría en las dos cámaras y no mandaron nada. Y los patudos, los patudos tienen la cara de decir que este proyecto no es bueno. Los que no hicieron nada. Ha sido difícil. Ha sido muy difícil. Tenemos un presidente de la República que está cumpliendo el programa, que está cumpliendo las promesas, porque nosotros somos así, somos responsables. Pero tenemos un problema que sí tenemos que reconocer y tenemos que asumir. Y aquí les pido, por favor, un compromiso de todos los que estamos acá. Una amiga mía, ex vicepresidenta del partido, ex secretaria general del partido, la parte mala que es chuncha, pero esa es otra historia. Una amiga mía es una gran vocera de gobierno, extraordinaria vocera de gobierno. Una mujer jugada. Una mujer jugada. que empezó en la florida con su pega y por mérito está donde está hoy día. Pero no le podemos cargar a ella toda la pega de ser vocera, no se puede. Y tenemos la obligación moral con el presidente Piñera, con nuestro gobierno, con la Cecilia y con Chile de transformarnos nosotros en voceros de gobierno. Todos tenemos que ser voceros, todos somos voceros y por eso les estamos mandando la información. Toda la semana de en qué está nuestro gobierno, por un rato no les vamos a mandar, se supone que hasta un minuto iba a pasar un video ahí, se supone, no les vamos a mandar los resúmenes de prensa, les vamos a mandar la información para defender los proyectos de gobierno, para defender a nuestro gobierno, para defender al presidente de los ataques infundados, sin sustento, mentirosos muchas veces que vienen de la oposición. El que no le esté llegando este mail mande su correo a prensa.rn para que actualicemos sus datos porque tenemos una obligación moral con Chile de defender al gobierno del presidente Piñera, de defender lo que estamos haciendo porque se está mintiendo mucho. Yo no sé si va a pasar o no el video del... Corre video. Ahora, ya, ahora viene el video. Todos Somos Voceros es una iniciativa impulsada por la Electiva de Renovación Nacional, la cual es dirigida a más de 15.000 personas entre militantes, dirigentes, consultores, alcaldes, parlamentarios y coales del Partido Célvica con el objetivo de apoyar al gobierno en la difusión de sus iniciativas. La compañía busca reunir 3.000 voceros a nivel nacional para lograrlo y compartirá semanalmente información que explique y justifique cada iniciativa o proyecto del Ejecutivo. Promovamos nuestras ideas en todos los lugares y tribunas posibles. Esta es la iniciativa. ¿Por qué se las planteo ahora? Porque es muy importante. Ganar o perder la próxima elección depende de que sepamos contar lo que estamos haciendo. Hay gente que todavía cree que el postnatal de seis meses lo hizo el gobierno de Bachelet. En circunstancia que fue un proyecto que se inició y se aprobó en nuestro gobierno. Ese es un gran ejemplo. Tenemos que apoyar a nuestros ministros a nuestro ministro de vivienda que está a esta hora preocupado de la gente que está pasando lo mal en Puerto Montt Cristian Monquever. Cristian está en este minuto en Puerto Montt poniéndole el hombro en pleno temporal a nuestro ministro Nicolás Monquever que está haciendo un tremendo trabajo para mejorar la situación de los trabajadores de Chile. Hoy día veíamos al Nicolás pergarse por todos los medios de comunicación. Tenemos que ir en apoyo de Nicolás porque se está mintiendo mucho. Ya hoy día empezaron a decir que este proyecto le quita derecho a los trabajadores. Falso. A nuestro ministro de minería Valdo Procuriza un tremendo ministro un gran gallo que no ha llegado todavía luego va a llegar que nos representa que nos representa día a día no solo en el gabinete en terreno donde a él le gusta estar. A nuestro tremendo ministro de defensa Alberto Espina que tampoco pudo estar acá ex senador del partido que trabaja también día a día con nosotros. Nuestros ministros y ministras no sé si se me está quedando el libro. Le vamos a pedir más ministros al presidente fue muy corta la... que mantengamos a los que tenemos y que sumemos unos pocos más. A ver, le llevamos el recado ¿no es cierto Ceci? Nos acompañan varios subsecretarios jefes de servicio muchas autoridades de gobierno pero sobre todo nuestros parlamentarios también pero sobre todo quiero saludar a nuestros militantes. Bienes municipales el próximo año ya estamos buscando a nuestros candidatas y candidatos Renovación Nacional va a llevar lista propia va a llevar dos mil candidatos. Somos a nivel municipal el partido más grande de Chile el con más concejales y vamos a seguir siéndolo y vamos a poner a nuestras mejores mujeres y hombres jóvenes también a trabajar en eso a ser candidatos. Tenemos elección de gobernadores regionales ahí vamos a ir a primaria en todo Chile queremos competir y que de esa primaria salgan las mejores cartas. El año subsiguiente la parlamentaria y me detengo un segundo en la elección presidencial el partido no ha proclamado ni va a proclamar todavía candidatos presidenciales tenemos muy buenas cartas pero lo que importa hoy día es apoyar al presidente Piñera eso es lo que importa en este minuto no se pongan nerviosos si hay gente que marca para allá o marca para acá si es del lado nuestro estupendo no es problema no es problema cuidemos a todos los candidatos de Chile vamos sabemos que están desplegados y haciendo su pega nuestros ministros que ya los mencioné y también tres tremendos senadores de renovación nacional Andrés Alamán senador ex candidato presidencial del partido gran amigo nuestro fundador del partido que está acá con nosotros Manuel José el Coteo Sandón todos ustedes lo conocen que también está trabajando y desplegado en terreno y Francisco Chaguán nuestro senador y amigo que también está trabajando en terreno con mucha fuerza yo creo yo creo que de ahí o de alguno de nuestros ministros o ministras va a salir la persona que nos va a representar en la primaria de Chile vamos lo importante hoy día es que todas nuestras figuras apoyen a nuestros futuros concejales y alcaldes muchos partidos muchos grupos se adjudican el ser el representante o el vocero de la clase media hay harto periodista hoy día acá nuestros amigos de la prensa que siempre están trabajando hasta tarde espero que los queremos atender además como siempre yo invito a nuestros amigos de la prensa que miren este salón y nos preguntemos si es que no es aquí donde está la clase media en renovación nacional aquí está la clase media la verdadera clase media este partido no tiene que andar haciendo encuestas para saber lo que quiere la clase media no necesita andar preguntándole a la empresa X o A para saber qué quiere qué miedos tiene qué le preocupa a nuestra clase media porque este partido es la clase media aquí está representada la clase media somos de la clase media venimos de la clase media levanten la mano los que como el presidente el partido viene de escuelita con número liceo con número y les aseguro acá escuelita con número liceo con número un montón también ¿cierto? y convivimos perfecto todos y por lo tanto hay que grabarse una cosa porque es muy cierto RN es el partido de la clase media el partido que está representando al 70% de los chilenos el partido que de Arica a Punta Arenas a Magallanes en realidad Antártica a Chilena representa el sentir lo que quiere nuestra clase media vamos terminando estas palabras para que podamos cenar y lo hago con una arenga con un llamado ya les dije que la oposición nos quiere bloquear todo ya les pedí que fueran voceros salimos además clarito respecto de que de aquí en adelante machacar con que este es el partido de la clase media yo los invito a salir a la calle a buscar nuestros candidatos a conversar con la gente a defender al gobierno a trabajar por Chile Chile no merece otro gobierno de la nueva mayoría al revés lo que Chile necesita es más gobiernos de Chile vamos y lo estamos demostrando y por lo tanto amigos correligionarios no le podemos fallar a la gente tenemos que trabajar tenemos que sudar tenemos que esforzarnos para que el próximo presidente o presidenta de Chile sea alguien de Chile vamos y ojalá estoy seguro alguien de renovación nacional muchas gracias 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 gracias